A mí me dicen lloros, porque yo lloro por ti A mí me dicen lloros, porque yo lloro por ti Llenito mío, ahora que te perdí Ahora que te perdí Es que me siento mejor Ahora que te perdí, mamita Ahora que te perdí Es que me siento mejor Y si la te necesita, que no me haga más llorar Y para esa vida mía, y para esa vida mía, no tengo felicidad Y para esa vida mía, y para esa vida mía, no tengo felicidad Y para esa vida mía, y para esa vida mía, y para esa vida mía, no tengo felicidad O sea, o sea, o sea, o sea, o sea por tu vida O sea, o sea, o sea, o sea, por tu vida Que no te recuerdo, mi vida es de mi vida Tenga a ver el lagrimero Es que es a ver con los ojos Tenga a ver el lagrimero Es que es a ver con los ojos Ah, ah, ah Tapa para esta traición Tapa para esta traición Es que yo no poco a poco Es que está mi amor No va a dejar tu traición No va a dejar tu traición Es que yo no poco a poco Es que no llore de ti Es que no puedes visitar Es que no te resulta mi gente Es que no te resulta Es que no puedes visitar Es que no puedes visitar Es que no tengo yo, la mayoría te necesito Ay, papá, eres querido Pa' que no te lo digas Pa' que me lo digas, querido Pa' que me lo digas aquí Jamás había llorado Jamás había llorado Como yo lloro por ti Qué lindo mío Jamás había llorado Como yo lloro por ti Jamás había llorado Como yo lloro por ti Porque yo lloro por ti Porque yo lloro por ti Que no me lo digas Como yo lloro por ti Como yo lloro por ti Never let me like Te lo toco he lloro Nodzica de Juan Manuel Te lo toco he lloro Nodzica de Juan Manuel Ustica de Juan Manuel Iparelo ya lo tanto Iparelo ya lo tanto Hay barrigas y materias de la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!